Bienvenidos a la video clase acerca de la columna lumbar y el miembro inferior. Para comenzar vamos a evaluar unos aspectos sobre la postura que son útiles para la evaluación de toda la columna. Para la evaluación postural vamos a empezar por el plano coronal vista posterior. Vamos a observar la cabeza en una posición neutra, la simetría entre los hombros, las escápulas, los pliegues grasos, los arerones ilíacos nos van a hablar de la simetría en la cintura, los pliegues glúteos, también vamos a ver la zona poplitea, vamos a poder mirar la alineación de rodillas si están en varo o en valgo y asimismo la simetría en los tendones de Aquiles y el talón en su postura con el suelo. Para la evaluación postural en el plano coronal vista anterior vamos a tener en cuenta la cabeza en una posición neutra y vamos a empezar a observar simetría entre la altura de los trapecios, la altura de los hombros, la alineación de las clavículas, la altura de las tetillas para los hombres, en las mujeres esta situación no se tiene en cuenta, además la espina ilíaca anterior va a estar simétrica, lo que nos puede hablar de una alineación en la parte de las caderas y que no hay acortamientos. En las rodillas vamos a ver también simetría en las rótulas y si hay alineación en varo o valgo y esto también se va a traducir en apoyo varo o valgo del tobillo o el pie o una alineación neutra como la vemos en este caso. Para evaluar la postura lateral en esta vista sagital vamos a tener varias referencias anatómicas que nos trazan la línea de la plomada y son el trago o el óvulo de la oreja, el acromion, la mitad del tronco, ligeramente posterior a la articulación coxofemoral, el trocánter mayor, un centímetro adelante de la mitad de la articulación de la rodilla por delante del maleolo hasta la articulación que corresponde a la calcáneo cuboidea. También en el plano sagital vista lateral vamos a tener la oportunidad de observar las curvaturas normales de la columna y la alineación de las rodillas. Tenemos entonces una lordosis cervical, una sifosis dorsal, una lordosis lumbar y una pequeña sifosis sacra. En la alineación de las rodillas vamos a observar si estas están alineadas en neutro o si hay una curvatura hacia atrás como la observamos en el modelo que lo vamos a llamar un genu recurvatum. Para la evaluación de la columna lumbar vamos primero a observar en un plano coronal posterior la alineación de la columna. Vamos a observar que ésta se vea alineada. Si hay cambios en la curvatura hacia lateral va a llamarse escoliosis. Vamos a observar también en el plano lateral, sagital lateral, vamos a observar los arcos de movimiento de la columna. Tenemos la flexión, vamos a observar la extensión y nuevamente en el plano coronal posterior. Vamos a observar la flexión lateral diciéndole al paciente que alcance su rodilla del mismo lado y las rotaciones para las cuales necesitamos que sean pasivas para fijar la pelvis y la cintura escapular. Para la evaluación de los miembros inferiores vamos a observar simetría en el trofismo muscular, observando los muslos y las pantorrillas. Si existe duda acerca de una diferencia en el trofismo muscular podemos ayudarnos midiendo los diámetros con una cinta métrica. Vamos a pasar a evaluar los arcos de movimiento de las extremidades inferiores comenzando por la cadera. Vamos a hacer flexión de la cadera, rotación externa, rotación interna. Vamos a hacer también abducción y la aducción que por ser relativa debemos elevar un poco la cadera para poder pasar por el plano medio. También vamos a evaluar la extensión de la cadera. Vamos a evaluar la rodilla, la flexión y la extensión completa. En el tobillo vamos a observar la dorsiflexión, la plantiflexión, la inversión y la eversión y en los dedos vamos a observar la flexión y la extensión. Para la evaluación de los segmentos lumbares vamos a tener la fuerza, la sensibilidad y algunos reflejos. Para evaluar L2, L3 en fuerza muscular tenemos el psoasiliaco que hace la flexión de la cadera. Hacemos resistencia y evaluamos los flexores de la cadera. Para evaluar el dermatoma tenemos L1, parte inguinal y tercio proximal del muslo, L2, tercio medio del muslo, L3, tercio distal del muslo. No contamos en este nivel neurológico con reflejo. Vamos a evaluar la fuerza muscular del nivel neurológico L4, el cuádriceps y el tibial anterior. Para evaluar la extensión de la rodilla hacemos resistencia en la parte distal de la pierna. para evaluar contra resistencia, la extensión de la rodilla, músculo cuádriceps. Ahora, la dorsiflexión del pie, vamos a evaluar el tibial anterior. Eleva. En la parte de sensibilidad encontramos la cara medial de la rodilla, de la pierna y hasta el maleolo medial. Para la evaluación del reflejo de este nivel L5, vamos a tener el tendón patelar. Vamos a ubicar el tendón por debajo de la rótula y vamos a hacer percusión sobre él. Para la evaluación del nivel neurológico L5, vamos a tener dos músculos, el glúteo medio y el extensor propio del halux. Para evaluar la abducción de la cadera, ponemos el paciente en decúdito lateral, rodilla en flexión para anular el tensor de la fascia lata que es también abductor y le pedimos al paciente que haga abducción de la cadera ejerciendo resistencia sobre la parte distal del muslo. Aquí estamos evaluando la fuerza del glúteo medio, boca arriba. Y el extensor propio del halux lo podemos evaluar, ojalá al mismo tiempo en los dos segmentos, hacemos extensión y ofrecemos resistencia solamente en el halux. Este nivel no tiene reflejo y la sensibilidad se encuentra en la cara lateral de la pierna y casi todo el dorso del pie exceptuando el borde externo. Para la evaluación del nivel neurológico S1, vamos a utilizar la fuerza del glúteo mayor y de los plantiflexores. Para evaluar el glúteo mayor, anulamos a los isquiotibiales en flexión de la rodilla y le pedimos al paciente que extienda la cadera y le hacemos contrarresistencia a la parte distal del muslo. Para los plantiflexores vamos a poner nuestro puño en la parte distal del pie, en la parte del metatarso y le vamos a pedir al paciente que pise o que haga acción de los gemelos. Plantiflexión. La sensibilidad la vamos a evaluar en la cara lateral del pie y en toda la planta del pie. Y por último contamos con el reflejo aquiliano. Llevamos el pie en una leve dorsiflexión y percutimos exactamente sobre el tendón de aquiles. Llevamos el pie en una leve dorsiflexión y percutimos el pie en una leve dorsiflexión. Les daño del pie. Los. Los.